Estos poemas son de mi libro Pasar pájaros, casa oscura, aldea sumergida. El primero que les leeré se titula El Tao. Un hombre es un pájaro que atraviesa Una sala iluminada de la noche a la noche Sus plumas heladas prendidas de la lámpara Provocarán destellos fugaces Encanto efímero de una pieza en un acto Pero un hombre es un animal finito Que canta sus glorias, que alaba sus prisiones Su única victoria auténtica es su miedo Trata de poseer y es poseído Porque es infiel, es frágil Mata y miente cuando una sombra augusta lo persigue Ha inventado un Dios que desconoce Un poder que se alimenta de su angustia Todo su fracaso está en la vida Pero el hombre se excusa tras la muerte Desde los balcones de la calle al mirante Tiene un exergo que dice Pero dejad al poeta que en su balcón hable Y los que duermen se moverán en su sueño Se despertarán y contemplarán la luna en el piso Esto puede ser bendición, sepulcro y epitafio Puede, sin embargo, ser un encantamiento definido por la luna Por mero ejemplo opulentamente clara Wallace Stevens Miramos la mueblería de cedro y las paredes de palo rosa Aquel instante en que las flores secas Dispuestas en la anforilla Que rescatamos con un asa quebrada De entre otras herencias Simulan miniaturas de otoño cristalizadas Desde el sillón de mimbre del poeta Puedo ver por el espejo ligeramente inclinado Las tardes grises de Lima La garúa y los acantilados Solo entornar los ojos para que vuelvan nítidas Las madrugadas en la esquina del parque Barranco, la ciudad de los molinos Y esos viajes por el puente de los suspiros Que unen las guardillas, el mirador Con el resto del mundo Allá, la ciudad envuelta en papel emplomado La nieble y las mustias palomas Trastabillando en las cornisas de la catedral A unas cuadras del convento de Santo Domingo Allí en las catacumbas Alguien escribió Sobre el túmulo de Santa Rosa de Lima Vivir es un misterio En este piso he viajado a otras estaciones Me he vuelto frío de tedio He tiritado y he vivido el amor Mientras paladeaba el café negro de mi muerte En estas cuatro estaciones de paredes machiembradas En esta cárcel de mamparas humanas He recorrido estático los mundos interiores Libre en la extensión de la fiebre y la máscara Una cuarta dimensión de la carne Este es el sitio donde escribir me satisface Nada supera el poder de la palabra Toda es quietud, remanso, respiración dormida Silencio Mi hija y mi mujer, mis niñas duermen Aquí yo, pequeño burgués, he reposado Para todo hemos creado un sitio Un lugar donde parece inamovible La taza sobre el mueble O los volúmenes dispersos por el suelo El que no tenga un sitio así Debe inventarlo Que le ponga cipreses militares Corredores de piedra Una casa que fue húmeda Crustácea, inhóspita Para transformar en entrepierna Todo partió de los orígenes de la lumbre Sofriéndose en el aceite El sonido restallante del ojo Las manos grotescas como pájaros Deslizándose con sus puntas órficas Sobre el pergamino, las pieles o la piedra Pero el origen estuvo en la casa Las oscuras moradas hurtadas a los bosques Cobijan abejas de oro y lebreles de plata Que reproducen en sus cuerpos veloces Los soles y las lunas que entregamos Hace su entrada una generación eléctrica Metálicos y punzantes con sus ruidos sincrónicos El ronroneo del queroseno en los fogones Y las flores de flamboyán Como una escarcha líquida Una nevada naranja en los portales Antes de que una manga de viento humana Los pusiese raíces arriba A ambos lados de ésta Comparadas con otras amplia avenida Yendo a morir como los ríos en el puerto Una ciudad pasa Y otra se levanta sobre ésta Y en el entreacto Un hombre pierde y gana Los sitios que imagina Que inventa o que recuerda Los sitios en fin De otra ciudad escrituraria Y es entonces que vive su séptimo día Donde puede barrer con una mano Mientras levanta con la otra Sin mentir Este poema se titula Casa Obscura Aldea Sumergida Una noche de éstas Cuando no puedas ya verte las manos Agotado el oscuro carbón que te ilumina Lo único tibio que nos quedará Será tu aliento Intentaré acercar mis labios curados Por las mismas agujas Con que hago arder paciente El cielo de nuestra soledad A falta de la pupila sedienta Que viaja hacia adentro Para recordar tu cuerpo de agua derramada El perfil que la miel de la ceguera distorsiona Para respirar al menos El olor de una cabellera oxidada No nos quedará más remedio Que volvernos a acariciar como antes Ya vimos demasiado Nunca veremos suficiente Teníamos un Dios que dijo Hágase la oscuridad Tanta luz hiere los ojos Y la mirada regresó a su hueco esplendoroso De donde nunca debió salir Un día de éstos Seremos los ahogados que el mar devuelve Los navegantes rígidos que reposan inquietos Descubriremos que las aldeas sumergidas Nuestro mundo acuático es un reloj de agua suspendido Y lloraremos con la risa Del que lo entiende todo Nos tocó el diluvio Pero con precisión se acerca la sequía Somos aún ingenuos Que no sabemos qué es mejor Un día también olvidaremos Y la luz Toda la luz guardada con esmero Reventará en su lumbre Una casa nunca fue más que una hoguera Pero nos empeñamos en levantar paredes En poner un techo Segunda Gracias por ver el video.